El Centro de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas convoca a todos los jóvenes ecuatorianos, hombres y mujeres al llamamiento de acuartelamiento para jóvenes de 18 a 22 años de edad. Primeramente tienen que registrarse en la página oficial de la Dirección de Movilización y cumplir lo que es con los exámenes médicos y psicosométricos y llevar la cédula de identidad adicional, no tener antecedentes de lectivos. Pueden ingresar a la página a partir del 1 de septiembre. Los jóvenes interesados podrán ingresar en línea en la página oficial www.dirmo.mil.es para registrarse desde el sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre del 2023 a partir de las 7 de la mañana hasta las 17 horas. Además, en la página oficial podrán visualizar los requisitos correspondientes. Lo que aprenden es la disciplina constante, buenas costumbres, incluso ya a mitad de la conscripción realizan cursos en el CECAP y salen con una profesión. Se invita y se estimula que los jóvenes asistan, no por obligación sino por voluntad propia para mejorar, para engrandecer el país y todo lo demás, ya que el ejército es donde enseñan buenas costumbres, buena disciplina. Joven ecuatoriano, cumpla con su deber. Con edición de Diego Acosta, informó Rodrigo Alvarado, Noticias al Día.